Gracias Carolina, gracias Geryan, gracias Francis. En el campo mío le llaman a eso el Pablo de la gata. Sí, a la verdad que yo espero la vacuna pronto. Digo pronto de aquí a diciembre, ¿verdad? Sí. Para que esa cena pueda ser bien disfrutada entre todos nosotros. Así es. Hoy casualmente vengo a compartir con ustedes algunos adelantos que se han estado haciendo en materia de controlar el COVID-19 a nivel de los diferentes institutos de investigación y también de la salud. Y uno de ellos, aunque parezca simple, son las investigaciones que se han estado haciendo acerca del uso de las mascarillas y los tipos de mascarillas. Y quiero compartirlo con ustedes en este momento. Envíe a producción esa partecita ahí que ustedes ven, sin mascarillas, sin distanciamiento, la persona hablando. Eso se ve aquí común cuando están tomándose uno trago. Y después que pasan de tres tragos ya son compadres, no tienen mascarillas, no tienen distanciamiento. También he visto madre con sus niños en la misma situación, par de amigas, varias amigas sentadas en la misma situación, sin ningún tipo de distanciamiento y sin mascarillas. En los balnearios también, en algunos lugares de compartir que hay y en algunos que se hacen en las famosas burbujas sociales. Y ahí tenemos la primera, riesgo de contagio un 90% cuando no se usa mascarilla y cuando no se tiene distanciamiento. Cuando la persona infectada, estamos hablando de la parte izquierda de su televisor. Cuando la persona infectada está hablando y usted tiene mascarilla, ese riesgo se reduce a un 30%, pero todavía es sumamente alto. Aunque usted tenga mascarilla, si la persona está contagiada de COVID, aunque no lo sepa, y esa persona está cercana a usted, que no esté establecido el distanciamiento, aunque usted tenga mascarilla, el riesgo es de un 30%. Óigase bien, aunque usted tenga mascarilla, el riesgo es de un 30% si usted no guarda el distanciamiento. Si la persona que está contaminada de COVID tiene su mascarilla y usted no guarda el distanciamiento y usted no tiene mascarilla, la posibilidad de contagio es de un 5%. Y si ambas personas tienen mascarillas pero no guardan distanciamiento, la posibilidad de contagio es 1.5%. Ahora bien, si ambas personas tienen mascarillas y guardan distanciamiento reglamentario, la posibilidad de contagio es de 0%. Las mascarillas, las más eficientes, la N95, y las mascarillas quirúrgicas, las azules, que en un 75% son eficientes. Aquellas que se hacen en casa de doble capa y se le pone algodón, también son eficientes. Aquellos que se doblan un pañuelo y se lo ponen en la cara, también en cierta medida ayudan a que usted no salga contagiado. Todo esto se ha establecido. Si usted tiene mascarilla, la N95, y tose con su mascarilla puesta, la distancia que se va a expandir la saliva, generalmente es de 1.5 a 2 centímetros, bien corta, y sale por la parte alta de la nariz, o por la parte baja, donde usted tiene las mascarillas. Si usted guarda distancia, esto entonces va a favorecer que no salga contagiado. En pocas palabras, en pocas palabras, usted con esta medida va a facilitar que los niveles de contagio sean mínimos. ¿Qué dijo? Si todos usáramos mascarilla, la pandemia estaría controlada en menos de ocho semanas. Esto lo dijo Robert Reiffel, director del Centro del Control y la Prevención de Enfermedades. Si todos usáramos mascarillas, bajo las condiciones que le estuve explicando, en ocho semanas, de cuatro a ocho semanas estaría reducido totalmente los niveles de contagio. La curva sería aplanada. Los contagios dados durante la elección, en ese proceso de esa semana, hoy que hace quince días, pasaron esas partes, ya debiera de estar una medición real, si se hicieran las cosas bien, una medición real de los niveles de contagio en la población. Nosotros, bajo las condiciones que estamos viviendo, y estas investigaciones, según expresa Reiffel, estos estudios son bien recientes, e incluyen diferentes tipos de mascarillas, como yo le había hablado. Y todas estas investigaciones nos dicen que además de la higiene, de lavarse las manos, además del distanciamiento, cuando usted incluye la mascarilla, y la mascarilla es apropiada con el distanciamiento, los niveles de contagio se reducen a cero. Y eso es sumamente importante en estos momentos que la población lo sepa. Ya está bueno de tantas veces que se nos han advertido sobre el uso de las mascarillas. Ya está bueno de dar los graciosos y ser irresponsable. Irresponsable con la vida misma suya. Irresponsable también con aquello que usted puede también contagiar. Son asuntos muy serios, que todavía nosotros como nación no estamos preparados. Definitivamente no estamos preparados. Hemos avanzado, la población médica ha trabajado y ya se ha familiarizado con algunos métodos de tratamiento y se es más eficiente. Pero todavía no estamos preparados. Hace falta cama, hace falta ventiladores, hace falta respiradores, hace falta de todo. Y algo importante es esto que yo envié a producción sobre lo que le está pasando a nuestros médicos. Nuestros médicos, señores, que están trabajando desde el principio de la pandemia, están enfrentando cansancio físico y emocional. Y me voy a la parte del emocional primero. Por más fortaleza que se tenga en sus áreas de trabajo, cuando usted observa a tantas personas fallecer y usted observa tantos cuadros clínicos, tan fuerte, la persona forrada en plástico, que usted no sabe quién es que está ahí, ventilador expuesto, suministro de medicamentos, pocas respuestas, agonizante, y también que tengan que pasar por sus manos diferentes personas y se mueren. Esto causa un problema emocional sumamente fuerte que lleva a los médicos muchas veces a sentirse triste, afligido. Y esto disminuye su capacidad y su fortaleza del sistema inmunológico del mismo médico. Y también lo hace exponerse más a las condiciones de peligro en el combate de esta pandemia. Y la otra parte es el agotamiento físico. Muchas veces, con largas horas de trabajo y que no pueda estar con su familia, o que no pueda abrazar a su hijo cuando llega a su casa, todo esto aglomerado, trae como consecuencia que la situación se vaya también agravando. Porque no tenemos un médico en una gaveta para sacarlo y guardar otro para que descanse. Son seres humanos. Y si no hay médicos preparados para enfrentar esto, pues, más horas de trabajo vienen como consecuencia también más errores. Porque no se disierne bien, no se actúa bien a veces con todo el poder mental que se pudiera tener si estuviera descansado. En simple conclusión, nosotros personalmente somos los que tenemos que cooperar, colaborar en nuestras acciones personales, en nuestras acciones familiares, en nuestro entorno, para que juntos podamos combatir esta pandemia y darle larga hasta ver que llegue la vacuna. Y ojalá que llegue en diciembre o enero, ¿verdad? Que eso es lo más rápido que se tiene. Ojalá y llegue rápido. Pero tenemos entre nosotros que fortalecer ese círculo de responsabilidad para tener éxito ante este enemigo tan letal. Muchísimas gracias, Fulvio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!